Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Bueno, gracias por conectarse. Bienvenidos. Buenos días a todos. Gracias. 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 ¿Dónde exportamos nosotros ese café? Ese café se exporta principalmente 68% por el puerto de Buenaventura, el 29% por el puerto de Cartagena, el 3% por Santa Marta y el punto 03 por otros lugares. Esos otros lugares ¿cuáles son? Ahí está el puerto de Barranquilla, están las fronteras terrestres, Ipiales, Paraguachón, los aeropuertos El Dorado, José María Córdoba, Medellín y Alfonso Bonilla. ¿Por qué hacemos mención de esto? Es importante porque estos aeropuertos son únicos o estos puntos de salida son únicos y están contemplados en la regulación aduanera. En ese capítulo 13 son específicos, si alguien quiere hacer una exportación de café por el aeropuerto de Cartagena no lo va a poder hacer, entonces es importante tener en cuenta que están específicos en el estatuto aduanero los puntos por donde puede salir café. Lo otro, próximamente iniciará sus operaciones de café el puerto de Barranca Bermeja, Impala, ya hay una autorización por parte de la aduana nacional y con visto bueno de la Federación Nacional de Cafeteros para que se inicien las operaciones de café por este puerto fluvial. Los principales destinos del café colombiano pues vemos acá el 43% va para Estados Unidos que digamos podría ser nuestro mercado natural y ya el 9% Alemania, 8% Japón como pueden ver en en el gráfico. El tema es que llegó nuestro café a 104 países. ¿Cuánto café exportamos? 13.8 millones de sacos. Eso equivale al 92.7% de la producción de café colombiano que fueron 14.7 el año pasado. ¿Cómo se exporta el café en Colombia? El café en Colombia se exporta mediante dos procedimientos. Uno, el de pequeñas cantidades. Este es un procedimiento que única y exclusivamente se hace a través de curry, de las empresas de mensajería expresa. Y el café, la forma tradicional, hablamos tradicional porque hasta el año 2016 pues solamente se exportaba de esta forma, vía aérea, vía terrestre y vía marítima desarrollando toda la actividad documental de aduana y todos los procesos en puerto. Hoy por hoy, para estas pequeñas cantidades, el currir es el que realiza unos trámites simplificados y básicos. La exportación de café en pequeñas cantidades. Este proceso inicia en el 2016. Estas exportaciones o este procedimiento se desarrolló para que las exportaciones se hagan únicamente a través de curry y basados en las normas existentes, tanto en las normas de la Organización Internacional del Café, en las normas de los curry que están también contempladas en la norma aduanera, en el estatuto aduanero. Y también hay que tener en cuenta las regulaciones de los diferentes países. Esto se define desde acá, pero el hecho de que nosotros digamos que pueden llevar 60 kilos de café verde por curry no quiere decir que, no sé, en Europa, en la Unión Europea o en Chile les vayan a permitir la entrada de esos 60 kilos. Cada país tiene su normatividad propia y dependerá de ellos, de estas circunstancias. Entonces, en café verde podrán exportar vía curry hasta 60 kilos de café. En café tostado podrán exportar el equivalente en verde a 60, que son 50.4 kilos de café tostado. En café soluble, 23 kilos y en café extracto de café, 23 kilos. En esta modalidad de exportación no hay ningún tipo, no hay expedición de certificado de calidad ni certificado de origen de la OIC. ¿Por qué? Porque no hay revisión, es una operación básica, express y por esta razón no hay expedición de certificados. El registro, bueno, el flujo de este proceso de exportación de pequeñas cantidades, pues inicia con el registro como exportador de café. El registro es único, usted se registra y se registra como exportador de pequeñas cantidades, pero también ese registro sirve para que vaya incursionando y puede exportar grandes cantidades, grandes volúmenes, vía terrestre, vía aérea, vía marítima. Este registro es básico, es muy simple. La federación, este es uno de los procedimientos que se ha simplificado y que inició el año pasado. La norma para el registro de café dice que la federación podría tomarse 60 días para expedir o para dar una respuesta a una solicitud. En este momento no nos tardamos, no nos tardamos más de dos semanas para emitir una respuesta. Este registro significa que se le da un código como exportador de café que más adelante va a servir para el proceso de marcación de sus empaques donde van empacados sus cafés al exterior. Una vez que está registrado un exportador, ingresa al portal cafetero, allí en el portal cafetero va a ser un anuncio de venta, registra una cantidad y un tipo de café a exportar. Esos son los dos datos básicos que tiene que registrar y debe seleccionar un operador costado o de mensajería expresa. En la página están, perdón, no es 442, sino 472, está 472 que es el operador postal nacional, está FEDES, este DHL, Servientreña. Ahora bien, no quiere decir que sean estos los únicos. Si una persona o una empresa tiene su operador postal que le genere confianza, lo debe remitir a la federación para que se inscriba. ¿Qué es que se inscriba? Es que nos lleve todas sus licencias de operación, ya sea expedidas o por el Ministerio de Transporte, de Comercio, bueno, no sé, toda la reglamentación que le permita operar y que sea un operador de confianza, tanto para el exportador como para el cliente en el exterior. Una vez tiene seleccionado en el portal cafetero, van a tener un botón de pago PSE, pagan la contribución y una vez pagan, el sistema les permite imprimir los soportes, la contribución cafetera y el certificado de repeso que por norma tienen que portarlo. Para entregarlo al courier, entonces ya con esto entregan su café y los documentos al courier, además pues del recibo de pago de la contribución y los documentos que el courier le solicite. También es importante tener en cuenta que su cliente en el exterior le puede pedir algún tipo de documento, no sé, algún certificado fitosanitario, bueno, un pima. Entonces es importante que antes de entrar en toda la negociación, ustedes revisen con su cliente en el exterior qué información requiere que le envíen porque una vez el café esté allá, si no está cumpliendo con los requisitos de ingreso al país y todos los países tienen reglamentaciones diferentes, entonces van a tener problemas con la entrega del producto en el exterior y este es todo el trámite, ustedes entregan el café, el courier, ya como lo convenga con el courier, ellos le recogen en su oficina, en su tienda, en su tostadora y ustedes le entregan o lo llevan al courier o lo entregan en su sitio de producción. Y el café es entregado directamente al cliente en el exterior, tengan en cuenta que aquí no intervienen agentes de aduana ni para exportación ni para la nacionalización en el exterior, esto es una entrega puerta a puerta. Esto, pues sí, como conclusión, no se requiere un agente de aduana, como les decía ya, ni para la exportación ni para la nacionalización en el país de estilo. Toda la documentación ante la federación se realiza en línea. La federación siempre ha estado en búsqueda de alternativas para todas aquellas personas que están, que quieren exportar su café, aquellos caficultores que tienen unos clientes en el exterior, pero que por todo el tema, por esta normatividad y que les cambia su vida, no han podido desarrollar estas actividades. La federación en este momento está en busca de encontrar un vehículo para que esos caficultores se puedan conectar con el cliente en el exterior y que les facilite todo su proceso. Entonces, estamos ahí, esperemos que antes de finalizar este año les podamos dar una muy buena noticia. Igual les estaremos contando. La exportación de café tradicional, que es la que se realiza por vía marítima, vía terrestre o vía aérea, igual es la exportación, toda persona que quiera exportar café, lo mismo que en pequeñas cantidades debe registrarse como exportador de café, es un trámite muy ágil. Todo esto, como les decía, comenzó en el año 2019, ingresan al portal cafetero y allí van a obtener, a hacer el registro del anuncio de venta. El exportador debe solicitar la guía de tránsito en los almacafés correspondientes. Y el almacafé, perdón, el exportador entrega esa guía a su transportador, esa guía la puede portar hoy por el tema de la emergencia sanitaria, la puede portar en un dispositivo móvil o la pueden portar físicamente. Movilizar el café hasta el puerto con la guía de tránsito. Pues ya el café solamente, o desde el punto de vista cafetero, se moviliza con esa guía de tránsito y esa es la que controlan las autoridades en este proceso. Al puerto solamente llega con esa guía de tránsito. En este caso, pues vamos a hablar de puerto marítimo, pero es el mismo procedimiento para las exportaciones que se van a hacer a través de vía aérea o vía terrestre. Siempre el café de circular con una guía de tránsito, todo el café de exportación. Además, porque ya les vamos a contar, la información de la guía de tránsito va a ser el insumo para todo el proceso de automatización que se está desarrollando. Entonces, pues si nosotros no hacemos esto con exactitud, con información exacta, correcta, vamos a tener problema porque no es lo mismo hacer un trámite manual que tener un sistema, un trámite automatizado. Entonces, pero pues más adelante les voy a contar sobre la guía de tránsito y por qué deben de hacer un registro cesáneo. Una vez, bueno, el café llega al puerto y el café lo descarga, allí va a haber un supervisor haciendo la revisión del descargue y va a haber un analista haciendo verificación de marcas y de empaque. ¿Cuáles son las marcas que nosotros estamos verificando? Cuando nosotros hablamos de exportación de café, de café exceso, estamos hablando que los sacos de café pueden decir café de Colombia, exceso café de Colombia. Pero si es un producto de Colombia, el saco no puede estar marcado como café de Colombia, sino como producto de Colombia. Y pues las marcas de Colombia, el peso, las líneas que tienen que tener y ya de ahí en adelante las marcas que ustedes le quieren poner a sus sacos de café, eso es lo que definan, lo que acuerden con sus clientes en el exterior. Solamente que la federación no va a certificar ningún tipo de marca. Una vez el café llega al puerto, este café entra a un proceso de análisis de calidad. El análisis de calidad es como hoy por hoy se está exportando café exceso y se está exportando café producto de Colombia. Entonces, para el café exceso, pues sí, hay un análisis de calidad completo, de tasa, físico, humedad, el análisis completo que todos estamos, o que los exportadores conocen, sí, tenemos aquí exportadores. Y el café producto de Colombia se le hace una revisión de cosas básicas como es la humedad, el tema fitosanitario y que este café no porte elementos extraños. Si el café, por algún motivo, es rechazado como un café exceso, este café, el exportador tomará la decisión de cambiar la calidad allá en el puerto, de hacer un trasvaseo y ajustar los empaques, modificar los empaques y lo puede exportar como café producto de Colombia. Este café, o si no, toma la decisión y lo retira del cuarto. Una vez este café tiene aprobada su concepto de calidad, el sistema automáticamente, y este es uno de los procesos que comenzó a operar ahora, recientemente, el lunes 4 de mayo, donde la documentación es automática, ya una vez sale el concepto de calidad, los certificados de repeso y el certificado de calidad se emiten automáticamente y son enviados a la gente de aduana a los correos que hayan registrado. Perdón, hago aquí un paréntesis, para los exportadores de café que de pronto nos estén escuchando o los agentes de aduana, por favor, enviar la información que se les solicitó hace unos días en la circular 2, porque ustedes saben que este es un proceso automatizado y sin esa información van a tener problema cuando su café llegue al cuarto. Entonces, perdón que me salga del tema, pero sí ya hemos tenido algunos inconvenientes, estamos en un proceso de estabilización de todas estas operaciones, y uno de esos ha sido porque los exportadores y los agentes de aduana no nos han olvidado la información exacta. Perdón, continuamos. Entonces, una vez se realiza el repeso y una vez se aprueba la calidad, se emite el certificado de repeso y el certificado de calidad. Esta información le llega automáticamente a la gente, bueno, le llega a través de un correo electrónico a la gente de aduana. A ellos ya se les explicó cómo y qué forma le llega esta información. Vean, una charla más ampliada. Y aquí es gestión del exportador de café o del agente de aduana que hagan su solicitud a la inspección cafetera o al almacafé correspondiente para que les hagan la liquidación de la contribución cafetera. Si el exportador, o sea, todo este proceso se va a demorar el tiempo que se tarde el exportador o el agente de aduana en hacer sustantes. Desde la federación, esto puede hacerse en dos horas, tres horas, todo este proceso. Entonces, una vez el señor exportador haga la solicitud para la liquidación, para la liquidación de esa contribución cafetera, el sistema automáticamente la pone en el portal cafetero. Cuando esté en el portal cafetero, el exportador deberá estar pendiente para hacer el pago. Este pago también se hace a través del botón PFE que se puso en funcionamiento el primero de noviembre. Esta ha sido una solución muy grande para los exportadores, especialmente aquellos que no cuentan con la tarjeta de crédito que diseñó el Banco de la Vivienda para estos efectos. Entonces, los exportadores tenían que desplazarse a hacer los pagos en efectivo. Y pues el pago de una contribución de un contenedor de café hoy por hoy está entre 8 y 10 millones de pesos dependiendo de la tasa de cambio. Entonces, creemos que esta fue una solución, se le puso ese botón. Quien no tenga esa tarjeta puede hacer un débito a su cuenta corriente o a su cuenta de ahorros y ahí creemos que se abarca cualquier forma de pago. Ya el efectivo se dejó, ya no pueden hacer consignaciones en efectivo, a no ser que tengamos una contingencia, miraremos cuál es la forma ideal para este proceso. Pero por ahora son las únicas formas de pago que tenemos. Con este proceso, una vez el exportador hace el pago de su contribución cafetera, se emiten los certificados que básicamente concluyen con el proceso que debe desarrollar la federación desde el punto de vista documental. Llega a su correo electrónico la emisión del documento de contribución cafetera y el certificado de la Organización Internacional del Café. Digamos que este es todo el proceso desde el punto. Aquí pues no han concluido con estos vistos buenos porque la contribución cafetera es uno de los vistos buenos que exige la DIAM para que el café pueda ser exportado. Y el de la OEC ya se ha convertido en el documento que los clientes exigen a los exportadores como parte de los documentos para legalizar sus embarques. Bueno, este es todo el, este digamos que es el proceso que se desarrolla desde que se registra un exportador hasta que llega el café a puerto. Digamos, básicamente el proceso documental. Lo que tenemos para contarles y hacia allá vamos, la federación hacia donde va es a tener un proceso de documental de exportación 100% automatizado. El próximo, a partir del primero, a partir del primero de junio, los exportadores van a autogestionar las guías de tránsito desde el portal cafetero. Estas, estas guías las imprimirán los almacafés. No sabemos si las sigan enviando en un PDF por emergencia o ya van a tener que ir los exportadores a reclamarlas. Esto va a ser solamente por un mes. Ya el primero de julio inicia, el exportador seguirá autogestionando su guía de tránsito y la solicitará en el momento en que la requiera y va a recibir un código QR y este código pues lo van a poder portar también en un dispositivo o lo van a poder portar impreso. Y ese va a ser el código, ese va a ser la guía de tránsito que ahora van a controlar las autoridades. Con este proceso que llevamos más o menos un año, pues obviamente hemos tenido agilidad en el proceso de exportación de café, reducción en los tiempos, en los trámites documentales. Este proceso anteriormente podía durar entre 8 y 12 días. Hoy, si el exportador autogestiona o hace una buena gestión de todo su proceso, una vez llegue el café a puerto, podría obtener todo su proceso documental en un día. Eso ya depende de cada exportador. Este proceso automático y en línea le da mayor seguridad y certeza jurídica y reduce costos y tiempos para facilitar la logística de las operaciones de comercio exterior. Mayor control por parte de los exportadores en su proceso. La federación también ha iniciado la aplicación del tema de comercio electrónico aplicando el principio de equivalencia electrónica, según la cual los documentos electrónicos gozan de igual validez que los documentos físicos. Esto lo consagra la ley 527 de 1999 sobre comercio electrónico. El proceso también está alineado con la iniciativa de la DIAN. La DIAN, su estrategia es que más o menos a finales, a mediados del año entrante, debe estar iniciando, pues digamos que su proceso electrónico. Va a eliminar todo trámite documental, todo trámite de correo electrónico, de PDFs. Va a ser 100% bases de datos. Esperamos que esto sea pronto. Y en línea con esto es que la federación, pues, o más bien, estamos empatando porque nosotros venimos con esto ya hace un tiempo. Nos va a favorecer porque ya vamos a estar, no vamos a estar corriendo. Esto, el hacer un proceso de datos, pues, requiere que la DIAN y que las entidades del Estado, como el ICA, el INVIMA, la federación, los agentes de aduana, todos, llámese exportadores, importadores, agentes de aduana, agentes de todos ellos, van a tener que estar en unos procesos o tener unas interfaces y estar en unos procesos también, alinearse con esos procesos electrónicos. Los, aquí, pues, los documentos presentados en original se podrán presentar mediante mensaje de datos, siendo homologables, garantizando la integridad de la información y validez ante cualquier autoridad que lo requiera. Toda esta información, esto que les he comentado, pues, todo lo encuentran en la página de la federación. Esto, queríamos hacerlo así porque a ratos o las personas no tienen el tiempo suficiente o en el medio, en el momento para enterarse de estos temas, pero queremos como recordarles y hacer énfasis en que toda esta información la van a encontrar en la página de la federación, igual allí va a haber un equipo, el equipo de regulación cafetera, también está el equipo de las inspecciones cafeteras en todos los puertos, donde les van a dar apoyo para toda la información que requieran sobre sus procesos. Sí, sí, bueno, ya creo que esta es la presentación que les querían hacer. Espero que les aclare algunos temas, les motive a que aquellos caficultores, aquellos microempresarios que quieran incursionar en la exportación de café, pues, bienvenidos, la federación está siempre para darles apoyo. Entonces, vamos a iniciar acá con una sesión de preguntas. Si ustedes, si tenemos tiempo suficiente, les vamos a responder, o si no, a través del chat nosotros les estaremos informando. Entonces, aquí dice, María Rodríguez, pregunta, ¿los pequeños caficultores podríamos exportar directamente sin tener en cuenta toda esta regulación? María, no, lamentablemente, no. Todo proceso, número uno, la ley dice que un exportador de café debe estar registrado ante la federación y debe cumplir con todos los parámetros que ya les contaba. Pero además, bueno, la federación ha tratado de simplificar todos estos trámites y por eso desarrolló el procedimiento de pequeñas cantidades. Pero hay otras normas, que son las normas tributarias, las normas aduaneras y las normas cambiarias, que no podemos, esto es un tema país y, pues, como toda operación de comercio exterior, tiene que dar cumplimiento a ellas. Entonces, definitivamente, no. A eso va la federación y es el mecanismo, el vehículo que estamos buscando para tratar de buscar que los caficultores puedan desarrollar sus actividades y conectarlas con sus clientes en el exterior sin que tengan que hacer todos estos procesos. Pero estamos en ese proceso y esperamos que antes de finalizar el año les podamos dar una respuesta. Aquí dice José Alberto Tamayo Olaya. ¿Hay alguna forma de nosotros, como productores, comercializarlo directamente tostado? Sí, a ver, comercializarlo internamente y externamente, sí, sí, pero deben cumplir con toda la normatividad, deben tener, o bueno, si no tienen una planta tostadora, pues, podrán hacer maquila, pero definitivamente sí, lo pueden hacer. Hay que cumplir unas normas y unos requisitos, un procedimiento, pero sí lo pueden hacer. Dice Florentino Nidia Pérez. ¿Hasta cuántos kilos de café puede llevar un turista o un pasajero al exterior en su equipaje o a la mano? Un viajero puede llevar en su equipaje hasta el equivalente a 10 kilos de café tostado. Es decir, eso da más o menos 8 kilos de café, perdón, 11, como 11 kilos de café verde, 10 de tostado y hacia abajo, pues, el soluble, pues, son 2.6 por uno. Entonces, es hacer la conversión, pero para café tostado son 10 kilos y para café verde su equivalente. Entonces, esa es la cantidad que puede llevar un viajero. Aquí Frank Salcedo. ¿Las exportaciones de café vía courier se puede realizar con régimen simplificado? Las exportaciones de café vía courier, sí. El courier les emite a ustedes, ese es un proceso simplificado, donde ustedes lo único que tienen que hacer es todo el proceso, el proceso que se hace en la federación, en el portal cafetero, llevan el café al courier. Allí el courier les emite un documento que llaman una guía hija y ese es como el documento que les va a servir a ustedes de soporte para hacer la legalización de sus divisas, de su, bueno, y adjuntan una factura, para hacer la canalización de sus divisas. Pero sí, no tienen que hacer ningún otro tipo de reporte. Cuando ustedes reciban sus divisas, van a tener que presentarle a través del mecanismo, no sé por dónde vayan a recibir el pago. Lo único que sí es importante es que ese pago lo hagan, cierren ese canal cambiario, lo hagan oficialmente, porque si no van a quedar ahí y posiblemente no van a poder continuar en el negocio de exportación por todas las acciones que pueden recibir. Pregunta. ¿Qué costo tiene el registro exportador y el anuncio de venta? El costo, el registro de exportación no tiene ningún costo, absolutamente, cero. El anuncio de ventas tampoco. Ante la federación no tiene que, lo único que hay que pagar, y es por la ley, ¿no? En la contribución cafetera, para que para una libra de café es un centavo de dólar por libra. Hay veces se entiende que es un dólar por libra, no, es un centavo de dólar por libra. Es lo único que hay que pagar por la exportación de una libra de café. Pero el registro ni el anuncio de venta tiene ningún costo. Mauricio Tobón Carmona. No me llegó la circular 2. Mauricio, con mucho gusto se la haremos llegar. Por favor, usted nos escribe a este correo, es y punto registro, arroba café de Colombia, con mucho gusto se la haremos llegar. Y va en Eduardo Álvarez Liscano. ¿El registro de exportadores, si un extranjero quiere registrarse, es el mismo procedimiento? El registro de exportadores, si un extranjero, pero tiene que ser residente en Colombia. Tiene que tener residencia en Colombia para que se pueda registrar como exportador. Y es el mismo trámite, efectivamente. Sí, señor. Eduardo Vesga. ¿Podría aclarar los protocolos cuando se trata de cafés diferenciados, fermentados, pone, naturales? Bueno, aquí la diferencia... Nosotros, pues todos son cafés colombianos, efectivamente. La diferencia para la exportación de estos cafés hay que mirarla desde el punto de vista de las denominaciones de origen y de la IGP. Porque el reglamento para... Bueno, esto, y creo que ayer se hizo una charla sobre el tema de propiedad intelectual. El reglamento contempla que... O contempla unas condiciones y para que esto, pues, tiene que ser cafés suaves colombianos, árabigos lavados. Estos cafés naturales, estos cafés diferenciados, son unos cafés que no tienen... Además, no tienen beneficio húmedo y creo que esa es una de las partes fundamentales. Karen Fuentes. ¿Producto de Colombia? ¿Son cafés diferenciados? Bueno, sí. Digamos que nosotros, estos productos de estos cafés diferenciados, como el café natural, los pone, los mocas y estos, realmente no se pueden exportar como café exceso. Estos son los cafés que ustedes deben de registrar los como cafés producto de Colombia. No clasifican dentro de los excesos. Carlos Andrés Perdomo Castro. ¿Qué es el curry? No, es el curry. Bueno, estoy hablando de las empresas de mensajería expresa, las empresas que llevan correos a otros países, como las que ya les mencionamos, es curry, pero bueno, de correo. O la empresa, el operador postal nacional, que es 472, que lleva mensajería, paquetes, paqueteo que ellos llaman, o pequeñas cantidades. Karen Fuentes. No comprendo el tema de repeso. Karen, el tema de repeso, ¿qué es? La norma, el decreto 231 de 1938 contempla que el café que se exporta en Colombia debe ser pesado en los puertos de embarque. Este documento, con este documento, es el insumo para registrar el peso y cobrar la contribución cafetera. Entonces, es un documento. Además, la norma aduanera lo contempla como un documento que debe ser soporte o que debe ser, en algunos casos, cuando no se tenga la factura de venta, podría adjuntarse mientras, como estos son commodities, hay ocasiones en que el café no se ha fijado el precio y no tiene factura definitiva, entonces, se acepta el certificado de repeso. No es que reemplace la factura, pero se puede aceptar. William Brito. Acerca de las exportaciones de pequeñas cantidades, ¿tiene la Federación información acerca del flujo de venta y rentabilidad de esta modalidad? Bueno, nosotros, pues es un poco complicado, el flujo, sí, pues básicamente es el que tenemos ahí. Hablarles de rentabilidad es un poco difícil teniendo en cuenta que eso depende de cómo usted vaya a desarrollar su negocio. Si usted va a hacer, va a enviar seguramente una, no sé, hacer un envío de 50 kilos diarios, usted, hay algunas empresas de estas, de mensajería, que tienen, han desarrollado unos programas y unas tarifas especiales para la exportación de café, entonces, si usted va y entra en conversación, desarrollan alianzas o conversan con los couriers, seguramente ellos les van a proporcionar unas tarifas preferenciales para su negocio, pero como costo, no, ahora, pues hay también que mirar cuáles son sus eficiencias en la producción, entonces, no, lo que sí es importante saber y es que cuando ustedes vayan a exportar por pequeñas cantidades y si quieren tener un negocio de larga, de larga, de larga vida, tienen que enviar, este negocio está diseñado para exportar café de alta calidad, porque es lo mismo que usted envíe una libra de café, una libra de pasilla a una libra de café excelso, porque el transporte va a ser al mismo costo, entonces, pero esa pasilla no la va a poder posicionar en el exterior ni la va a poder vender a un precio de un café de alta calidad, entonces, para una pasilla no es rentable este procedimiento, porque pues, independientemente de las tarifas que desarrolla con los courier son unas tarifas que son altas, que no le van a dar sus costos, no le van a dar sus costos. Dice Freddy Córdoba, la Federación Nacional de Cafeteros cuenta con programas o ruedas de negocios donde los pequeños cafetores puedan dar a conocer su producto y formalizarse, formalizar algún negocio, si la federación sí ha desarrollado programas y ferias y ruedas de negocio y básicamente lo ha hecho en las ferias de cafés especiales, la verdad, no tengo conocimiento si estén en diferentes tiempos haciendo esta rueda de negocio, pero igual nosotros nos quedamos con la pregunta y le confirmamos si usted se comunica con nosotros ahí, si con mucho gusto le ampliamos la información o lo mantendremos enterado para cuando la federación desarrolle algún programa de alguna rueda de negocios. Sebastián Pluglice, ¿para exportación de pequeñas cantidades se paga un centavo de dólar por libra para café verde y tostado? No. ¿Para la exportación de pequeñas cantidades se paga la misma contribución para café verde? Para café verde son seis centavos de dólar por libra y para café tostado un centavo un centavo un centavo punto cero ocho de dólar por libra un centavo no un dólar. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es el proceso para el chequeo y visto bueno del empaquetado y con qué departamento de la federación se debe comunicar uno para esto? Sí, el proceso de el manejo de empaques todo esto es importante que se comuniquen con el área de propiedad intelectual su directora María José coordinadora María José Sánchez allí va a estar ella y su equipo y les van a dar apoyo antes de que ustedes hicieran con la elaboración de unos empaques y con cierto tipo de marcas y de usos es importante para que es importante que ellos revisen primero esta información estos empaques les manden el arte les miren qué es lo que van a usar si van a usar el logo café de Colombia si van a utilizar denominaciones de origen pero todo esto tiene que ser ellos pues les van a dar la información exacta qué registros tienen que hacer tienen que ir a la fundación Capserbo en una serie de cosas que son básicas pero hay que cumplir eso es básicamente el tema para el tema de empaques y paquetas Ángela Velázquez Ángel Yolanda ¿hay límite de operaciones para pequeñas cantidades? no Ángela no hay límite de operaciones lo único el límite que está establecido es para la cantidad de cada envío usted no puede enviar más de 60 kilos de café verde en un solo envío y además de esto este envío no puede superar esto por norma del correr los 5 mil dólares entonces usted en el día puede hacer n anuncios en envío de café de 60 kilos o de 50 kilos para café tostado y no va a tener límite Karen Fuentes pero la contribución es por libra de café excelso la contribución cafetera para café verde es la misma porque pues digamos que un café inferior sigue siendo un café verde independientemente que su calidad no sea idéntica a la del excelso pero todo lo que sea verde la ley no discrimina si es un excelso si es una pasilla no de ese café suave colombiano pagará contribución de 6 centavos de dólar por libra entonces es la misma contribución Miguel Preciado por favor aclara que para la contribución cafetera es libra americana sí buena 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 aclaración efectivamente la contribución cafetera está calculada para hacerla por una libra americana una libra americana son 416.4 gramos bueno no sé los decimales pero sí no recuerdo pero sí la contribución está calculada para una libra americana por eso cuando se registran pequeñas cantidades es importante que registren desafortunadamente nos toca así es como aburridor ver unos números tan grandes pero de registrar gramos los 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 kilos si son 60 kilos son 60 kilos son 120 mil gramos sí siempre van a ser gramos entonces sí no es nada bonito ver ese ese número tan grande pero no tenemos que hacerlo así precisamente porque ustedes llevan ustedes lo que llevan son libras colombianas normalmente entonces nosotros tenemos una vigilancia que es la Contraloría General de la República donde tenemos que rendir cuentas por todo el café que se exporta y por cada gramo cada libra de café hay una contribución Orlando Arteaga Castaño cuando se exporta producto de Colombia tiene alguna normatividad bueno el producto de Colombia y para para mayor mayor información Orlando es bueno lo remito a la resolución 2 de 2016 la normatividad para el producto de Colombia básicamente es que usted lleva su café al puerto allí le van a hacer una revisión de humedad y le van a controlar la humedad y le van a revisar que su café no tenga objetos extraños y que tampoco va a tener infestación digamos que se hace una revisión básica de tal manera que pues la condición de este café que no tenga una humedad alta porque esto es dañino para la salud produce hongos que no haya infestado que no haya llevado problemas a otro país son cosas lo básico pero este café no tiene ni prueba de taza ni física ni revisión física ni nada nada calidad diferente a lo que le está preguntando y bueno desde el punto de vista de marcas sus sacos de café no pueden decir café de Colombia sino producto de Colombia Claudia Patricia Montoya por favor si me aclara para el tostado y el molido cómo funciona la autorización de guía de tránsito y certificado de repeso si la exportación de café tostado dependiendo de cuál sea la modalidad de embarque que usted vaya a hacer si usted va a mandar un café FSL desde Bogotá es decir un café en un contenedor sellado desde Bogotá usted tiene que hacer un proceso en este momento por la emergencia digamos que se eliminó temporalmente la revisión de materia prima para la elaboración de café tostado pero perdón ah bueno entonces pero esta 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 la hora este café que va bajo esa condición FSL debe llevar debe llevar desde el interior unos certificados de repeso y debe hacerse una revisión de calidad qué pasa o cómo se hace ese proceso usted informa a la oficina de calidad de café de el laboratorio de calidades en Bogotá en Alma Café y allí ellos usted informa que va a hacer ese proceso de exportación y allí ellos le van a pedir unos datos una información usted manda una lista de empaque bueno si va a hacer si la va a dirigir al puerto FSL manda su lista de empaque manda la información solicita su guía de tránsito y Alma Café le emite sus documentos de repeso y usted llega al puerto y envía unas muestras de ese café del producto terminado al laboratorio de calidad de Alma Café igual el café en puerto posiblemente va a tener que llevar otras muestras de ese café para hacer calidad en el puerto pero revisión de calidad no va a haber y ese certificado de repeso bien se lo entregan en el interior del país entonces ese café hacia el puerto viaja con ese certificado de repeso y con con los certificados de repeso y con la guía de tránsito usted llega al puerto con la lista de empaque y los demás documentos que requiera para hacer la exportación Fabián Marín y el origen colombiano se podría pedir por medio de ProColombia gracias el origen colombiano bueno aquí hay una cosa los certificados de origen que emite se emite la se emiten a través de la de la de la USE esos certificados son los que se tramitan para efectos de temas arancelarios para preferencias arancelarias ese certificado no es con la federación y tampoco con ProColombia no sé si ProColombia tenga algún sistema para darles apoyo pero no ese es un certificado ustedes deben de pedir y lo deben de pedir a la a través de la ventanilla única de comercio exterior Iván Eduardo Álvarez Liscano por pequeñas cantidades se menciona que se puede estar se puede hasta 60 kilos de café excelso y 5 mil dólares por envío si la negociación de un valor de un valor si la negociación da un valor superior o a cómo se calculan estos o a cómo se calculan estos 5 mil dólares bueno normalmente 50 kilos de café tostado que sería uno diría que es el de mayor valor agregado el de mayor costo pues uno pues si si logra uno venderlo en 5 mil dólares pues buenísimo no diría que casi nunca cuando sea que sea un café súper especial pues vamos a llegar a que un envío cueste 5 mil dólares lo ponemos en el procedimiento porque pues es una norma que hay que contemplar que es de los courier y está en el estatuto de anero pero normalmente no si su mercancía supera esos 5 mil dólares lamentablemente pues el courier no se lo va a dejar llevar no somos nosotros va a ser el courier y usted tendrá o que partir su envío y ajustarlo de alguna manera hacer dos envíos y ajustar los valores pero no podría llevarlo gratiniano ávila la contribución cafetera de café tostado 1.08 paréntesis un dólar con dos centavos es o es un centavo con ocho milésimas sí efectivamente era lo que les hacía claridad la contribución cafetera de café tostado no es un dólar es un centavo de dólar por libra es decir 100 centavos un centavo un dólar son 100 centavos entonces es un centavo un centavo punto 08 o realmente si lo lleva peso no creo que sea 30 pesos 35 40 algo por ahí sí es importante porque muchas veces la gente se confunde y hace sus costos tomando como contribución cafetera un centavo un dólar por libra y pues obviamente eso les va les va a dar una información totalmente rara Juan Barista porque la contribución cafetera es la misma para grandes exportadores que para pequeños exportadores si la dinámica empresarial es diferente bueno pues aquí como les decía la contribución cafetera la define una ley es una ley y la ley no discrimina si es para grandes cantidades o para pequeñas cantidades entonces si desafortunadamente es esa pues no no lo podemos cambiar para pequeñas cantidades de hecho esto surgió hace cinco años la ley viene desde el año 1991 entonces pues con sus respectivas modificaciones pero por ahora no esa es la norma y no no hay no hay diferenciación pues lamentamos si mucho porque pero realmente yo creo que los costos obviamente seis centavos de dólar sí pero los costos más que los seis centavos yo creo que esos seis centavos no 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 tienen tanto peso si usted va a manejar pequeñas cantidades y va a vender unos cafés que se supone que tiene que venderlos por encima de no sé si va a vender una libra de café verde tiene que venderla por encima de 15 17 dólares para que sus costos le den entonces el costo de la contribución cafetera en este caso realmente no ese proceso de pequeñas cantidades es básicamente y está diseñado más para cafés tostados cafés con valor agregado que pueden posicionarse y van directamente al consumidor el café verde también lo pueden llevar pero pues igual no van a tener o digamos no ha tenido la misma acogida para este procedimiento de pequeñas cantidades Jorge Bechara la duda que tengo es que si la contribución se debe dirigir por cada caja que una envía o por el total de la venta de café la contribución cafetera cuando ustedes van a exportar café pues tienen un peso neto de café y ese peso neto es el que deben registrar en el portal cafetero cuando usted registra no sé 50 kilos de café tostado el sistema le hace a usted le hace a usted el cálculo y por ese peso neto del café no por el empaque si son frascos o si son cajas no, usted tiene que llevar por eso también cuando usted va a hacer ese proceso debe llevar una lista de empaque cuando ya sea porque va a ocurrir o va a llevar o va a una a un puerto debe llevar una lista de empaque donde identifique cuál es su peso neto y cuál es su peso bruto para que hagan el de stare por un lado en puerto para el cobro de la contribución cafetera sobre ese peso neto aquí pues el tema de las cajas y eso pues es eso esa tara que hay que descontar y cuando usted entra al portal cafetero no registra esa información solamente el peso neto del café dice don Jorge Bechara perdón don Norman Correa ¿qué maquinaria de trillado clasificación y torrefacción está aprobada para exportar café tostado vía courier bueno vía courier realmente cuando cuando nosotros exportamos vía courier normalmente son pequeños productores y en estos casos normalmente les hace el proceso la maquila y ya sea en las en las empresas en en las asociaciones ya hay algunos organizados que tienen unos procesos de producción corta trilla tostión y empaque y ellos son los que los que le hacen eso la verdad desde el punto de vista técnico de la maquinaria utilizado de la masa adecuada no sabría decirle pero en la oficina de los señores de alma café hay expertos en el tema donde si usted habla con ellos le van a poder orientar sobre ese proceso aquí de pronto su pregunta es como nosotros cuando en el formato solicitamos que registren su trilladora o tostadora realmente si ustedes nos escriben que va a ser un exportador de pequeñas cantidades nosotros no le vamos a exigir esa información porque usted puede tener varios maquiladores o bueno no sé en cualquier momento puede comprarle al café procesado alguien le autoriza exportar su marca o cualquier cosa entonces realmente para ese registro como exportador y si usted dice solamente nos vamos a dedicar a pequeñas cantidades seguramente lo vamos a hacer no se preocupe cuando usted ya avance en su proceso ya va a tener que informarnos eso sí a quien le compre el café o quien le procese su café exíjale por favor que esté registrado que su planta tostadora esté registrada ante la Federación Nacional de Cafeteros el señor Félix Torres para café tostado la muestra ahora solo se realiza en puerto y no en calidades de las ciudades como es la fórmula de muestreo aleatorio bueno el muestreo no es aleatorio o sea la muestra el café aquí el hecho de que no le revisen la materia prima usted debe enviar el café una muestra de su café al laboratorio de calidades en Bogotá o en la ciudad donde esté y también debe llevar una muestra de ese café al puerto de embarque pero no es aleatorio es todo el café que llega tiene control de calidad definitivamente no es aleatorio bueno pues no sé si ya con esto creo que se cerraron las preguntas o los que no hayamos no no hayan tenido oportunidad que se le responda por este medio y nosotros estaremos dándoles la información de haciéndoles llegar la respuesta por alguno de los otros medios ya sea por correo electrónico ya sea porque nos escriban o a través del chat les estaremos contestando muchísimas gracias no sé si no es más bueno espero que esta charla les haya orientado les sirva para aquellos para todas aquellas personas que están iniciando sus procesos para los exportadores que ya están registrados y que están en este proceso para los agentes de aduana para que conozcan que se han simplificado estos procedimientos recuerde que disminuimos los tiempos de ocho días a un día en este proceso de documental de las exportaciones de café la federación nacional de cafeteros desde las desde la oficina central el tema en la oficina de regulación cafetera la secretaría general está siempre para darles apoyo en los puertos las inspecciones cafeteras y en las regiones también están los comités y está Almarcafé para obtener cualquier tipo de información nosotros con mucho gusto estaremos ahí para atenderlos y darles apoyo en todos sus procesos gracias no sé ya creo que con esto terminamos les queda la información a donde donde deben comunicarse por Nick me ¡Suscríbeteňos a